Bueno, vamos ahora a un instituto de Huelva, un instituto de Almonte, que hoy es noticia porque este instituto ha sido reconocido en la persona de uno de sus profesores por un premio de mucho prestigio, un premio a la integración, un premio a la humanidad, un premio a la verdadera educación. Juan Miguel, ¿a dónde vamos? Bueno, pues con mi grupo de alumnos de mi tutoría nos desplazamos a la Asociación de Personas con Discapacidad a la Canariega a realizar una actividad que, bueno, una especie de voluntariado. La actividad se llama concretamente Cruzando la Calle y, bueno, utiliza una metodología que es el aprendizaje y servicio. Cruzando la calle porque el instituto está aquí, cruzamos la calle, vamos a este centro de personas con discapacidad. Claro, efectivamente. ¿Y cuál es la idea? El origen de esto fue resolver una serie de problemas que yo tenía con mis alumnos y que estaban relacionados no tanto con temas de contenido y de que memorizaran cosas como con valores. Lo que hace aquí el alumno, la diferencia de lo que hacemos en el aula, es ponerse en el lugar de la otra persona. Es él el que tiene que enseñarle a otra persona que tiene problemas cómo tiene que resolver sus problemas. ¿Cómo es esto de trabajar con estos jóvenes? Pues esto que nosotros aprendemos mucho de ellos y ellos aprenden de nosotros. Es bonito, ¿no? Sí, es bonito, sí. ¿Y a vosotros os gusta? Nosotros al principio estábamos un poco asustados porque no sabíamos cómo íbamos a reaccionar ante ellos, pero luego nos hemos sentido muy satisfechos con todo lo que estamos haciendo y aprendéis mucho de ellos. Aparte de enseñarles vosotros. Aprendemos mucho. ¿Ella qué? Que te dirige para hacer el salmorejo, ¿no? Sí, dije, me dirige mucho y aprendo yo mucho de ella porque yo en realidad no sabía hacer salmorejo ni nada y gracias a ello estoy aprendiendo poco a poco. Raquel, son buenos alumnos ellos. Pues sí que son buenos. También he estado aprendiendo muchas cosas con nosotros y nosotros con ellos. Picocho, mucho de todo. ¿Y os lo pasáis bien? Pues muy bien. ¿Queréis que vuelvan muchas veces? Yo sí quiero que vengas muchas veces. Juan Miguel, ¿y a ti cómo se te ocurrió esto? Pues esto, mira, hace ya 20 años yo la prestación social sustitutoria la hice en un centro con personas con discapacidad. ¿Lo que era la mili? Exactamente, lo que era la mili. Y la verdad es que es una cosa que me ha marcado para siempre y quería que mis alumnos pasaran un poco por esa experiencia. Esto es un telao que lo están haciendo aquí. ¿Y lo has aprendido aquí además de ella? Sí, me ha enseñado ella. Bueno, ya no te quejarás cuando los exámenes sean difíciles, ¿no? Porque lo que hacen ellos les cuesta mucho más y mira. No, ya no, lo que hacen ellos tienen muchísimo mérito. Una experiencia muy bonita esta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy bonita. Porque además aprenden unos de otros. Sí, la verdad es que el objetivo era ese. Nuestros usuarios se ven valorados porque realmente les enseñan a ellos cosas que habitualmente no hacen en el instituto y entonces pues se sienten protagonistas de esta historia. Estos adolescentes dejan a un lado los libros para aprender con personas con discapacidad toda una lección de vida.